Módulo 3 Socializando los contenidos curados ¿Cómo difundir los contenidos filtrados? En el desarrollo de este módulo encontramos la última fase de la curación de contenidos, Share, Compartir. Iniciamos un ejercicio orientado a identificar los saberes previos frente a las características asociadas a la difusión de los recursos curados. No se trata simplemente de buscar, localizar y compartir. Antes de socializar con el público interesado en el tema se debe dotar de sentido y otorgar valor al contenido curado. Con esta finalidad se presentan unas acciones facilitadoras para otorgar ese punto de vista del curador. Contextualizados algunos elementos de la difusión de recursos, pasamos a identificar herramientas de curación mediante la lectura de un recurso web que introduce las funcionalidades de 20 aplicaciones, no siendo las únicas que se encuentran disponibles, pero sí las más comunes. Para validar la identificación de estas, atendiendo a su uso, se propone un ejercicio de reconocimiento. Finalmente, se propone la realización de un reto orientado al uso de algunas de las herramientas. Para comparar la funcionalidad, se sugiere la observación de tutoriales de las cinco más usadas, pero podemos explorar otras posibilidades. Debemos elegir las que se acerquen a nuestras necesidades e intereses, hacer el registro en ellas y gestionar los contenidos curados, para posteriormente difundir en redes sociales. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo.